A ver, familia, vénganse con nosotros a nuestra cocina, nuestra querida Ingrid. Ingrid, deliciosa la receta de hoy, lo que tenemos, brócoli, carne, ¿qué vamos a preparar? Vamos a darle carne de res con brócoli, muy sencillo. Y de esta manera vamos a empezar a hacer la salsa para espesarlo. Era importante que vieran que estoy derritiendo un poquito de azúcar para hacer este glaseado. Después le vamos a agregar caldo de res. Si no tienes caldo de res ahí en casa, puede ser con agua. ¿Qué va a pasar aquí? ¡Qué rico huele el caldo con la melaza! Ya estaba una mielesita, que es la parte del azúcar derretida. Justo ahí está la receta en casa. Hoy miércoles en vivo estamos haciendo carne de res estilo oriental con brócoli. Ahora, yo ya tengo adelantada la marinada que nos va a hacer Ani. Y voy a dejarles dos pasos. Ahí les va. Aquí tengo fécula de maíz. Muy bien. Y ojo ahí en casa, esto lo vamos a hacer apenas, pero vamos a adelantarlo. Esta marinada la puedes ocupar para salmón, la puedes ocupar para pollo, vegetales, simplemente atún o simplemente arroz al vapor. Bueno. ¿Cuál es mi trabajo? Vamos a pasarlo por fécula de maíz. Y después yo voy a agregar un poquito de aceite en nuestro sartén caliente. Y Ani, voy contigo. Aquí estoy. Ya le estoy poniendo soya. Paso a paso de este lado, Ani nos está ayudando a hacer esta marinada que sirve para lo mencionado anteriormente, que es soya, hojuelas de chile o peperón chino, así viene en el supermercado, vinagre de arroz, jengibre equivalente a media cucharadita o media cucharada. Exacto. Muy bien. Y, ojo, ahí en casa, soya, hojuelas de chile, que los chinos ocupan un chile muy delicioso. Podemos moverle, Ani, si fueras tan amable. Y de este lado tenemos nuestro sartén bien caliente. ¿Se acuerdan de esta reducción? Esta reducción va a ser la consistencia de esta manera, que es nuestra azúcar fría. Ok, bueno, te voy a agregar aquí un poquito. Y además, Ingrid, déjame comentarte que el hecho de que tengamos brócolis con una receta tan deliciosa, es perfecta para los pequeños de la casa que a veces no quieren comer vegetales. Es perfecta para los pequeños y también para los abuelitos. Yo me enfoco mucho en las personas grandes para que puedan masticar algo muy, muy delicado. Y en esta ocasión vamos a comprar filete, puede ser también centro bola, puede ser bistec o puede ser arrachera. Voy a agregar nuevamente un poquito más de aceite. Aquí en nuestro sartén que previamente ya está caliente. ¿Y cómo vamos con nuestra carne? Solamente le vamos a poner, espérame tantito, de este lado. Yo le voy a ayudar aquí a Rafa. Por favor, Ingrid. La fécula de maíz, ¿en qué ayuda? La fécula de maíz va a espesar. ¿Han visto estos platos orientales que la salsa es glaseado? Glaseado quiere decir que lleva azúcar. Y es un poquito más espesa. Y es un poquito más espesa, exactamente. Entonces, aquí voy a agregar brócoli en nuestro aceite. Estoy cocinando como para una persona, pero pudiéramos duplicarla, ¿cómo dirían? Cuadruplicarla. Cuadruplicarla o sexta, duplicarla. Sexta, duplicarla. La salsita que ya nos hizo Ani es esta. ¿La salsa es para marinar la carne? Es esta. Sale nada más, la dejé reposar un poquito porque el azúcar fría lo que hace es esta consistencia y vamos a marinarla. Ahora, de este lado Rafa ya está con nuestro sartén y te voy a ayudar un poquito más. No te la gastes si quieres. Espérame tantito. Le vamos a ayudar aquí a Rafa. Ahora, vamos a poner nuestra carne que está muy suavecita y te voy a robar. Claro. Total que ya la hicimos. Ya eres de acuerdo, ya la hicimos. Ahí está. A cámara les enseño este glaseado. Huele delicioso, además. No se preocupe por la fécula. Huele buenísimo. La fécula va a espesar y si algo me acuerdo, es de mis primeros trabajos. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, la mexicana y la parte oriental son de mis trabajos más gratificantes. Uy, esto huele delicioso, además. Mmm, huele bien. Esto que le picaste creo que es protagonista en el olor, ¿verdad? Es protagonismo en el olor. Ahora, si vieron, no le puse nada de sal. Siempre hay que probar lo que hacemos y si le hace falta, le pueden agregar un poquito más de sal, pimienta o alargarla con agua o caldo de res. Y ahora sí, a probar. Muy bien, yo voy a probar. Yo voy a probar de este lado. Ay, ay, qué difícil, qué difícil. Hoy en día me tocó el trabajo más difícil. Le puedes hacer el honor porque a nuestro señor productor le encanta la jolie y hay que ponerle suficiente. Ahí lo tienes. ¿Qué tal? ¿Pasó la prueba? Increíble. Delicioso. Vamos con ustedes, Pau y Gaby.